Partido de la máxima rivalidad en Tegucigalpa, capital de Honduras, entre el Olimpia y el Montagua. En los últimos minutos hay un gol, pero poca gente se da cuenta que en realidad son dos goles. Entran dos balones en la portería, uno pateado por el futbolista y otro por un espontáneo. Hubo que recurrir a la repetición para que la gente, incluidos los narradores, se dieran cuenta. Golazo, eso sí. ¿Qué está haciendo ese señor ahí? No entendemos qué hace, correcto. ¿Qué está haciendo ese señor? Sin camisa, con pelota, en el área penal. Una persona con una pelota, allá va, allá va con una pelota. No puede ser. Y ahí está.